Cuba Información Yo estoy hablando de la libertad de las personas, a decir, a pensar. Aquí tenemos un ejemplo, en este debate que hemos tenido, hemos estado contemplando hace un poco de tiempo, personas que opinan todo el mundo completamente diferente, no pasa nada. Eran las palabras de Elena Larrínaga, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el programa El Debate de la UNO, sobre la figura de Fidel Castro. Su mensaje, España es el ejemplo para Cuba en materia de libertad de expresión. ¿Pero es cierto que allí hubo un debate, entre personas que opinaban completamente diferente? Vamos a comprobarlo. Fidel Castro ha sido un dictador, eso no cabe la menor duda. Y se convierte en un dictador. Ha sido un dictador que durante 60 años ha manejado con manos férreas. Que se convirtió en un tirano al frente de una dictadura. Un régimen de falta de libertades que yo conozco bien, porque he ido muchas veces allí. A este coro se unía de manera sorprendente el representante de Unidos Podemos, Segundo González, para decir más o menos lo mismo. El líder de una dictadura y de un régimen que, en materia de democracia, pues es cuestionable. Es decir, que el debate, en el que todo el mundo pensaba completamente diferente, en realidad fue un diálogo reafirmativo entre 10 personas que expresaban lo mismo. Que Cuba es una dictadura. Cuatro políticos, dos periodistas, la representante de un grupo disidente, y el presentador del programa con el apoyo de dos corresponsales en La Habana y Miami. El programa, eso sí, tuvo la gentileza de invitar a un defensor de la revolución, el cubano Lázaro Oramas, miembro de Cuba Información y de la Asociación Euskadi Cuba. Fidel ha sido el hombre humanista que ha trabajado incansablemente por los derechos humanos, no solo para el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, para los pueblos desposeídos, esquilmados, explotados. El presentador y director del programa, Julio Somoano, adoptó el papel de fiscal en un juicio político, tanto a Fidel Castro como al propio invitado. Yo sé que los cubanos votan, pero en la dictadura de Francisco Franco también votaban los mayores. Podemos comparar la figura de los dos dictadores. Trató, eso sí, de vender la idea de que aquello era un verdadero debate y ejemplo del que Cuba puede aprender. En este debate se trata de que desapasionadamente aportemos todos los datos para que los telespectadores... Nosotros lo que defendemos... Como director de este debate, el truco es que las personas piensen diferente para que haya debate. Nos vamos a Miami. Allí se escucharon los habituales tópicos sobre Cuba, por ejemplo, sobre su emigración. Si ese supuesto paraíso fuera así, pues la gente no querría salir de ese país, querría mantenerse ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que le estoy diciendo es que de luego no me puede decir que es una sociedad utópica cuando hay cientos de miles de compatriotas suyos que también son cubanos y que se han exiliado, se han tenido que exiliar. Tres falsedades en una. Primero, en ningún momento Lázaro Ramas había descrito a su país como un paraíso o una utopía. Segundo, la emigración cubana actual es económica, idéntica a la del resto de la región, pero la única que es denominada exilio gracias a la propaganda. Y tercero, las cifras de emigración cubana están en la media de la región a pesar de los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos. El Salvador, por ejemplo, tiene, en relación a su censo, más del doble de población en Estados Unidos que Cuba. Pero aún hay más. El periodista del diario El Mundo se atrevía a ensalzar los supuestos logros económicos de la dictadura de Batista. La Cuba previa a Castro era una Cuba que tenía más renta per cápita que la propia España. Cierto o falso este dato macroeconómico poco refleja sobre las gigantescas bolsas de miseria del país con un 35% de la población activa con empleo solo la mitad del año. O sobre la terrible situación del campesinado. El 43% era analfabeto, el 60% vivía en barracones sin agua corriente, el 90% sin electricidad y solo el 8% recibía atención médica pública. Pero que el único defensor de la revolución cubana en el plató se tuviera que enfrentar entre constantes interrupciones a 10 contrincantes no impidió las constantes lecciones a Cuba sobre libertad de prensa. ¿Este debate se podría hacer ahora mismo en Cuba? Le pregunto yo. Evidentemente en la televisión cubana no sería posible un debate así. En primer lugar, porque ningún país sometido al bloqueo económico y a la injerencia permanente de una superpotencia le daría voz a quien apoya ese bloqueo y es financiado por dicha superpotencia, tal como trató de explicar entre interrupciones Lázaro Oramas. Usted dirige el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿verdad? Y claro, usted no desvela las fuentes de financiación, pero... Ah, se las digo, a mí me financia muchísima gente. No, 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 la financiación viene del gobierno de los Estados Unidos a través de la NET, que es una tapadera, la silla. Este es un debate de ideas. Yo a usted no le digo de dónde vienen sus fondos. Yo a usted no le digo si a alguien le paga o le deja... No, lo importante aquí es que muestre sus ideas. En segundo lugar, porque ningún país que defienda su soberanía daría el menor espacio televisivo a mensajes neocolonialistas impropios de este siglo, cargados de prepotencia, paternalismo y descarada injerencia. ¿Cuál debe ser, por tanto, el papel de Europa y el de España en el futuro de Cuba? España tiene que jugar un papel fundamental en esta transición que se tiene que producir en las islas. España tiene que liderar, fíjese lo que le digo, tiene que liderar la ayuda al proceso de democratización de Cuba. Lo que tiene que intentar es facilitar esa transición. Ante esta descarada demostración de neocolonialismo, la justificación de Elena Larrínaga no tiene desperdicio. Cuando ellos hablan de ayudar, no están hablando de tutelar. O sea, cuando un maestro en el colegio enseña a un niño, le enseña su experiencia y la información que ha adquirido, y luego el niño decide. O sea, yo no quiero que nadie tenga... Pero nosotros no somos niños, nosotros no somos menores de edad. En cuestión de democracia, sí. Lázaro Ramas dejó claro entonces cuál es el sentimiento de cualquier cubano o cubana que valore el precio de su soberanía. Lo que están hablando y comentando, con todo mi respeto, está en las antípodas del sentimiento del pueblo cubano. En total, en primer lugar, no aceptamos ningún tutelaje ni de España, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. Cuba es un país independiente, libre, soberano, y el pueblo lo es. No queremos la democracia burguesa, capitalista, occidental. No la queremos. Queremos la democracia que tenemos que construye la mayoría del pueblo cubano. Además, no vamos a dejar morir jamás las ideas Poco más que añadir, salvo que, visto lo visto, la espada de Antonio Maceo, con la que combatió al ejército español, debe seguir bien afilada.